Hola, los saludo desde la sala de redacción de Noticiero 90 Minutos, desde donde ya nos preparamos para entregarles la más completa información del suroccidente colombiano, hoy martes 17 de marzo de 2020. Iniciamos este avance informativo con nuestro periodista Carlos Andrés Aponte, quien tiene detalles de lo que se está viviendo por la pandemia de coronavirus en Colombia, el Valle del Cauca y Cali. Carlos. Así es, Catrin, pues mire, hoy vamos a trabajar todo lo que tiene que ver las medidas relacionadas con los parques de recreación y también con las iglesias, pero también vamos a hablar con Fenalco para que haga un llamado a la calma, porque la gente se está volcando a las calles a comprar cosas que, pues al parecer, pueden resultar innecesarias en esta situación. A la una de la tarde les contamos qué se debe seguir haciendo y, sobre todo, siempre mantener el autocuidado y el lavado de manos, que es una de las recomendaciones que ha hecho el Ministerio de Salud. Gracias, Carlos. Y nuestro periodista Miguel Ángel Palta tiene toda la información sobre la reducción en el precio de la gasolina, Miguel. Será 1.200 pesos en todo el país, pero esto será paulatinamente, es decir, que entre mañana y el viernes posiblemente se presente esta reducción, a raíz de la desaceleración de la economía por el caso del coronavirus. Muchísimas gracias, Miguel. Recuerden toda la información a partir de las 12 y media por nuestras plataformas digitales y a la una de la tarde por Telepacífico. Mientras tanto, Carlos Plaza tiene información deportiva. Sí, que tienen ya la noticia es oficial, la Comebol aplaza la Copa América prevista para este año, para el 2021, igual que la Eurocopa será el próximo año. Gracias, Carlos. Nosotros seguiremos informándoles todos los días y haciendo, como siempre, un llamado a la calma y al autocuidado. Nos vemos bastante. Gracias.